¡Llegate! ¡Llegate! ¡Pagando al que ve! ¡Llegate! ¡Llegate! ¡Hierro 24! Este es lo más completo, está como una bota de hierro. ¡Sue casi vieja! ¡No existe! ¡Llegate! ¡Gracias! ¡Hace la que está raro! ¡Dien, cuatro minutos de juego! ¡Hielo, veinticuatro! ¡Hielo, veinticuatro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corto el chatro! ¡Ven tres minutos de juego! ¡Hielo 24! ¡Fuego! ¡Solo! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Dos puntos de juego! ¡Vamos, Antonio! ¡Lo lloró! Alguien que irá con el capas de llevar a casa, el cual se quiere. El tiene que venir a la mesa de la fuente, y yo paso por allá. no lo hace tampoco